¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Jana Estrella para aquellos que son nuevos por mi canal y como pueden ver me cambié el tono de cabello, espero que les haya gustado, también como a mí creo que es muy bueno hacer cambios y si ustedes no están acostumbrados o acostumbrados a tener cambios en su vida pues se los recomiendo que lo hagan de vez en cuando y es muy bueno, pero chequen bien con quién se van a hacer este tipo de cambios en este caso yo me cambié el cabello de tono a rojo y me gustó muchísimo aquí les traigo un nuevo vídeo y antes que nada los invito a suscribirse, activar su campanita y seguirme por mis redes sociales y el vídeo que les traigo el día de hoy son unas compras en Miniso, esa tiendita está súper padre creo que hay una por donde ustedes viven y créanme que tienen precios súper accesibles y les dejo estas compras que realicé, espero que les gusten y cuídense mucho, que estén muy bien les dejo este vídeo de compras y comenzamos por esta bolsita, de verdad está bien bien bonita se me hizo súper coqueta, esta es para mi hija y costó 99 pesos, se me hizo muy muy bonita el material es de plástico, creo que Miniso tiene muchas cosas muy bonitas y creo que los precios no son tan elevados está muy bonita esta bolsita y hay distintos modelos que después les estaré dejando un vídeo de recorrido la cosa que le gustó mucho a mi hija fue este llaverito de unicornio, está muy bonito, es por ambos lados y costó 79 pesos para las llaves y me hizo muy muy bonito y muy padre, esta es la forma y como les digo hay otros modelos, pueden visitar las tiendas y se que les van a encantar aquí les presento este rubor que me costó 79 pesos, está muy bonito y también lo podemos usar como iluminador están muy bonitos todos los productos de esta tienda de Miniso y de verdad les recomiendo que visiten una porque están súper accesibles este es un perfume, una loción que le compré a mi esposo, costó 149 pesos y tiene un aroma muy rica y de verdad creo que si dura y no le piden nada a los perfumes esta loción trae 60 mil litros, está muy bonita, si ven la presentación se me hace súper bonita este atomizador y hay otras más que le pueden regalar a sus esposos o sus novios o a sus parejas, está muy padre pero este es para caballeros este labial también me gustó mucho, es en tono rojo y me costó 79 pesos hay muchos tonos y yo elegí este pues ahora que como tengo el cambio de mi cabello de look pero está muy bonito, hay otras presentaciones y después les dejaré como les digo un video mostrándoles todo lo que tiene esta tienda pero este me gustó mucho y está muy muy bonito y por último les dejo las mascarillas comprimidas este yo se las voy a mostrar en otro video pero compré otra cajita porque de verdad están súper bien y el precio es súper accesible como les digo 49 pesos y están muy bien pero si chequeé una cosa, no las vi en, ya chequeé varios cognizos y tienen que preguntar bien sobre estas ya que no las encuentran tan fácilmente la señorita les indicará donde las tienen en este caso o ellas las tienen del lado de su mostrador ¡Gracias! ¡Gracias!